Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, thank you, happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los quinceñeros gritos que las cantamos así Despierta, señor, hoy despierta, mira que ya amaneció Y a los quinceñeros cantan, la luna ya se metió ¡A la bimbomba! ¡Sequelobe! ¡Sequelobe! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! Mordida, 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 mordida Mordida, 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 mordida No le mordió, no le mordió, no le mordió Mordida, mordida, mordida No le mordió, no le mordió No le mordió, no le mordió ¡Jajajaja! Si le mordió, si le mordió No, no, no.